Cuba Información En las noticias sobre Venezuela, cada día aparece con mayor frecuencia la palabra Cuba. Venezuela, la colonia de Cuba. Cuba, detrás de Venezuela. Titulaban varios diarios de Caracas. En el rotativo español El País, un artículo del exministro neoliberal Moisés Naim mencionaba hasta 10 veces a Cuba en su análisis sobre la crisis venezolana. Así es como el poder mediático, actor principal de la guerra abierta contra el gobierno de Venezuela, da la vuelta a la realidad y a la historia. Las decenas de intervenciones militares, los golpes de Estado, la colaboración directa con las dictaduras por parte de Estados Unidos, han desaparecido del imprescindible contexto histórico que debe acompañar a los análisis de la prensa. Por el contrario, el país que es sometido por dicha potencia a un bloqueo económico de casi 60 años, es presentado hoy como un supuesto actor de intervención en Venezuela. Estados Unidos tiene cerca de 80 instalaciones militares en la región, 7 en Colombia, cuyo gobierno acaba de desplegar vehículos de combate en la frontera con Venezuela. Para una hipotética intervención, 6 de dichas bases forman un arco estratégico apoyado por tropas de asalto en las bases de Aruba, Curacao y Honduras. El caos, una situación límite y un escenario de extrema violencia, real o mediático, es lo que necesita el Comando Sur para intervenir, bien en solitario, con la participación de la OTAN o con el apoyo simbólico de gobiernos títeres de la región. Sin embargo, ¿a quién apunta la prensa mundial? A Cuba, el país cuyas tropas de intervención son 30.000 profesionales sanitarios que trabajan en las comunidades más humildes de Venezuela. Muchos, por cierto, bajo amenazas de muerte por parte de opositores de ultraderecha. Quienes anhelan controlar de nuevo el petróleo venezolano y quienes hoy controlan la opinión pública mundial están más unidos que nunca en el objetivo de derribar el actor político más incómodo para sus intereses en los últimos 18 años, el gobierno bolivariano. Pero la suerte aún no está echada, mientras el chavismo continúe vigoroso y la solidaridad internacional también. ¡Bien!